Sin el show, digo yo, sin embargo, del otro lado de la moneda, quien prefirió alejarse de la vida en pareja fue Felicia Mercado, tan bonita todavía, tan bella todavía, ¿por qué razón? Felicia Mercado comparte porque su independencia ha sido un impedimento para tener pareja. Está muy complicada la situación hoy día para las mujeres, ¿no? Yo sí busco algo padre, yo sí busco alguien que me entienda y que no me quiera cambiar como soy, porque ya somos quienes somos, ya saben quién soy, a qué me dedico, saben que vengo aquí con ustedes y dicen, ¿por qué vas y el COVID? Esto es lo que yo hago, estos son mis gentes y ellos son los que me dan de comer al final del día y siempre, nunca les fallo y tú lo sabes. Entonces, que nadie venga a decirte qué es lo que tienes que hacer o que tal novela, por qué la hiciste o por qué dicen que el galán de... ¡Ay, ya! ¿no? Yo voy a trabajar, de verdad que a mí me gusta mucho mi trabajo, entonces nos volvemos muy exigentes, esto es muy difícil y a los hombres yo no sé qué les pasa, perdón por los que están aquí, no sé qué les pasa, que son muy exigentes y quieren, exigen mucho y no quieren entender que ya somos mujeres muy independientes, que tenemos nuestra carrera y que tenemos nuestra vida y nuestras mañas también como ellos. La actriz confiesa que el ser famosa muchas veces ha jugado en su contra, en cuestión de amores. Muy complicado, porque la gente se acerca a ti por lo que fuiste o por quien... Es que yo te veía en un empuje, ni yo te veía en la novela, no sé qué, y se le hacen traje de baño no sé dónde, entonces se enamoran de una imagen, entonces no sabes si se acercan a ti para conocer de cómo eres de verdad o si eres esa imagen con la que ellos sueñan, y a veces no lo sacas de ahí, no lo sacas de la imagen que ellos tienen desde que te vieron en no sé qué programa y así quieren que seas, y dices, pero ese era un personaje, ese no soy yo. Entonces si quieres conocerme a mí ya en otro plan es diferente, y eso sí he encontrado muy diferente, muy difícil. Felicia, incluso asegura, ya dejó de creer en el amor en pareja. Ese príncipe, como decís, ese príncipe azul, ya no hay príncipes azules. ¿Dejaste creer en el amor de pareja? Un poquito. ¿Después de relaciones difíciles, Felicia? Sí, sí después de matrimonio difícil. Muy padre, muy lindo por unos años y después tiempo, la falta de respeto otra vez, porque te dejé de trabajar y pues éramos muy felices, pero cuando volví a trabajar ya no éramos tan felices. Y no todos te aceptan, regresa otra vez, lo mismo, no te aceptan tu trabajo, no te aceptan que estés en estos eventos, porque sales. A ver, Felicia no estaba a casa y vivía en Miami. Sí, pero se separó ya. Sí, se separó. Ya se separó desde hace tiempo, sí. Está soltera y créanme, cada vez que viene a México, cuánto calán le pulula, o sea, es decir, cuánto señor respetable y soltero la invita a salir y ella es muy selectiva para eso. Está guapísima. Pues que tiene por qué serlo, es guapa, inteligente, independiente, entonces puede darse el lujo de saber a quién escoja. Es una mujer muy atractiva y aparte es buena onda.